Continuamos con más de todo su berreadas y nosotros hemos comentado o por lo menos si usted ha estado pendiente en facebook próximamente guatemala de un evento nunca antes realizado ustedes van a poder manejar superautos acá en guatemala pero yo no quiero comentar mucho acá tengo los especialistas que traen este gran evento que tal polvo un gusto tenerte acá igualmente facundo muchas gracias por tenerlos aquí a ti y agustín bueno y también tenemos a adam el avenido de eeuu se representa la marca el cual yo creo que va a ser un evento único como habíamos dicho así esperamos que sea comentar un poquito más sobre este magnífico evento no todos los días podemos manejar superautos no es cierto y es cabalmente lo que nosotros queremos hacer es replicar las buenas experiencias que tiene extreme experience de eeuu y darle la oportunidad al público guatemalteco para que maneje estos super deportivos en pistas de carreras reales con instrucción real bueno también el hecho que nos acompaña no va a poder explicar un poquito más sobre el éxito que ha tenido este tipo de evento en eeuu adam es nice to have you here in guatemala and tell me more about this event actually you've been doing this for a long time right we have first of all thank you for having us today we've been doing it all over the united states for over three years now we're in 22 different markets in the united states and after meeting these great guys we decided it was time to bring it to central america actually and tell me more about the cars that are coming to to what am i for this event we're bringing the top of the line cars that you could drive and and they're even my favorite cars and i see them every day the ferrari 458 italia the lamborghini lp560 the nissan gtr and the audi r8 v10 so and tell me more about what the the people can expect for this kind of event sure this event is designed to give them an experience that they've never ever experienced before uh the experience of their lifetime so to speak it's not a race uh we invite everyone to come to the racetrack we teach them a little bit about the racetrack we can't assume that anybody knows what they're doing on a racetrack so we'll teach them a little bit about how to drive safely about how to work these high performance cars then we invite them out onto the racetrack with a professional co-pilot sitting next to them and we teach them in a few laps how to get the most performance out of that car and leave having said that was awesome that's cool actually eh bueno paul hay que contarle un poquito más a la gente de cómo puede eh tener más información sobre esto yo sé que ya están los tickets en venta pero hablemos si la gente ya quiere meterse más empaparse más sobre este tipo de eventos pues bien muchas gracias eh nosotros estamos ya en redes sociales y estamos apareciendo o es por aparecer en programas como como el tuyo estaremos en prensa y algunos otros pero si ellos desean y es lo que nosotros buscamos que viven esa experiencia que se acerquen a cualquier taquilla de todo ticket y ahí pueden comprar sus boletos por día por hora y por carro así de esa manera estamos organizados y tenemos precios de 180 dólares con buenos descuentos así que es de aprovechar la oportunidad de poder manejar un un súper deportivo y las marcas que se han mencionado por este precio pues nos parece que es traerle al público guatemalteco una experiencia incomparablemente buena si me permites decirlo yo lo hice en en chicago en junio y es donde fuimos a probar el concepto y sencillamente nos quedamos encantados en lo personal nunca había manejado un carro de esos y cuando tú te subes un carro de esos comprendes porque un carro de esos tiene ese valor la forma el performance que tiene todo lo que puedes hacer así que fue cuando empezamos las pláticas con ellos y decimos bueno vamos a traer este concepto de esta idea de la extreme experience a guatemala y hasta el momento pues la verdad que la respuesta que ha habido del público y de empresas participantes y otros que quieren acompañarnos como por ejemplo estamos con con chel con ustedes autónomo pedro cofiño y algunas radios como 40 principales fabulosa en fin ha sido excelente la respuesta también en este evento va a tener valores especiales o oferta para todas las personas que vienen al evento y quieran probarlo una vez más, dime más sobre eso sabemos que nadie viene a una carrera para la primera vez no importa lo que conduce conduce un supercar, un ferrari, un lamborghini y va a casa sabemos que quieres conducer nuevamente vamos a traer nueve caras a guatemala y la fun parte de traer nueve caras aquí es que cuando terminas uno hay un buen rato, un bufete, un bufete de caras que están esperando para que te elegir otra vez y of course te ofre un descanso gracias por traer uno, ahora vamos a dar un porcentaje por traer más y más porque queremos que te queden teniendo todo lo que nunca pensaba que pudiera nuestro objetivo de este programa es poner los car keys de los más populares y famosos en las manos de todo el mundo y la mejor manera de hacerlo es para hacerlo affordable y tenerlos todos esperando por ti en la carrera y eso es lo que estamos aquí para hacer bueno yo creo que va a ser un evento también para poder disfrutar en familia va a ser una experiencia única pero hay ciertos requisitos me imagino es decir, edades y también en la forma que hay que comportarse en el evento ¿verdad? si por supuesto, esa parte es muy importante porque lo que buscamos es que la gente se divierta pero con toda seguridad que es parte de nuestro enfoque así que si es un evento para mayores de 18 años y para aquel que posea una licencia válida eso es y pues obviamente que esperamos que todo conductor llegue y comprenda pues que nuestro objetivo es que la pasen de lo mejor y que terminen muy bien su experiencia pueden llevar a sus hijos, a su esposa que los acompañe y que vivan al menos de esa manera la experiencia del papá, del hermano, incluso de la hija también tenemos la posibilidad que todo aquel mayor de 12 años puede ir en el asiento del copiloto y que el super deportivo sea manejado por un piloto experto ok, hay una opción entonces si, claro bueno, yo les quiero agradecer obviamente el hecho que hayan podido hacerse su tiempo yo sé que están preparando este evento en todos los detalles ya próximamente vamos a poder saber más del tema porque ya vamos a tener ya los spots y también más información en la página también en nuestra página de Facebook yo les quiero decir que yo los quiero manejar a todos yo creo que voy a estar involucrado no puedo hablar mucho pero yo creo que voy a estar involucrado también para poder manejarlo les agradezco muchas gracias Paul gracias Adam gracias y nos vemos en el próximo evento muchas gracias sí, como decimos en español nos vemos en la pista fIEP shavala no llaman 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 ¡Gracias!